¡Te descuidaste! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! Lo cual hará más complicado el combate Pero aparte de eso, nuestros golpes no le van a hacer mucho defecto a estos personajes Ya que es como si estuviéramos peleando con varios brolis O sea, así lo golpees, pues el personaje no se debe mutar A no ser que sean o super golpes O incrementamos nuestro ki al máximo nivel Y ahí recién podamos pelear a la par Así que chicos, no sé si puede ganar Pero para complicar aún más la situación Vamos a jugar con el teclado y no con un mando Y pues esto nos trae varios problemas Primero, de la coordinación Segundo, que en los choques de poderes Va a ser prácticamente imposible ganar Quizás de milagro logremos una Pero no lo sé No sé qué tan complicado sea chicos No sé si me saldrá bien o me saldrá mal Pero vamos a intentarlo A cierto chicos, les tenía que comentar algo Pero ya lo haré durante el transcurso de la batalla Para que no sea muy larga la intro Ahora sí, como ya saben Antes de cada selección de personajes Siempre revisamos los ajustes de batalla Tiempo de duelo, infinito Dificultad, super 2 o muy fuerte Y las transformaciones desactivadas Para cada equipo Ya que yo mismo voy a escoger las transformaciones Para cada uno de ellos Batalla PD Y comenzamos con la selección de personajes Como primer personaje para nuestro equipo Tenemos a Goku, super saiyan blue Con 6 barras de vida Y su traje 1 Como segundo personaje Tenemos a Gohan Pero no este Gohan Sino Gohan super saiyan blue También con 6 barras de vida Tercer personaje Tenemos a Vegeta Super saiyan blue 6 barras de vida También Cuarto personaje Tenemos a Trunks del futuro Super saiyan blue Con 6 barras de vida Y como último personaje El infaltable Broly Super saiyan blue Legendario Así que traje 1 Y ya tenemos a nuestros 5 Super saiyan blue Seleccionados para nuestro equipo Fin Y pasamos a el equipo De los super saiyan rosé Primer rival Tenemos a Black Goku Super saiyan rosé 8 barras de vida Segundo personaje Tenemos a Black Gohan Super saiyan rosé También con 8 barras Como tercer personaje Tenemos a Black Vegeta Super saiyan rosé 8 barras de vida Igualmente Cuarto personaje Trunks del futuro Super saiyan rosé Y como último personaje Tenemos a Black Goku Timebreaker 10 barras de vida Super saiyan 3.5 rosé Este personaje Va a ser el más complicado De derrotar Ya que tiene 10 barras de vida Y pues la verdad Es que no sé Si lo logremos Pero igual Lo vamos a intentar Fin Y vamos a este mapa Mundo desconocido Esperamos a que Vegeta Termine de hacer Sus push ups Y comenzamos La batalla Lo más probable Es que al inicio De la batalla Nos den una tremenda paliza Pero en el transcurso Del combate Iremos incrementando Nuestras habilidades Y ahora sí Vamos a pelear Observa este color ¿No te parece espléndido? Si tuvieran Que llamarlo De acuerdo a sus gustos Sería Kosé Super saiyan rosé Tremendo El Black Goku Bueno chicos Comenzamos con esta batalla Como vieron Ni siquiera le hacen Efecto a nuestros ataques Tienen que ser consecutivos Para que recién lo afecten Pero si no Ni lo siente Resiste Goku Esta batalla recién Está empezando Así que no te puedes dar Pro vencido Ah cierto Les cuento chicos Como ustedes siempre Me han pedido Que pruebe Minecraft Pues decidí Probarlo Por eso les pregunté La vez anterior Hace unos días Les pregunté Que versión Tenía que elegir Si la edición java O la edición De windows 10 Y pues la mayoría Me dijo que elija La edición java Porque es la más completa Y pues otras cosas más ¿No? Así que He confiado en ustedes Chicos Y he elegido La edición java Y bueno Ya la tengo Tuve un problema Al instalarla Fue gracioso Porque no se podía instalar O sea No se podía actualizar Y entré al correo Para Oh no Rayos Rayos Goku Resístelo Por favor Tremendo ataque De black Tremendo Ataque Y pues Fue al correo Para consultar Porque no se podía actualizar Y ahí en el correo Había un enlace Para Para instalar También O sea Para bajar El instalador Y así que Lo bajé Y probé Instalarlo Y ahí si se pudo actualizar Si funcionó bien No sé Cuál habrá sido La diferencia Solo que El instalador De la página web Pues no pasaba nada O sea No se actualizaba Pero el del correo Si Así que Una vez instalado Pues lo iba a probar Pero dije No mejor Vamos a realizar Una batalla de equipos Primero Y ya con la mente Despejada Después de haber luchado Una tremenda batalla Entre personajes Super poderosísimos De Dragon Ball Super Pues Realizaremos El modo supervivencia De Minecraft Así que pues No sé Cómo nos irá Uy rayos Tremendo ataque Un ataque directo Chicos Le bajamos una barra de vida Porque tenía Seis barras de vida Tenemos dos barras de vida Contra Y ahora cuatro barras de vida Chicos Vamos por un golpe Supersónico O no Resistimos Ese tremendo ataque Y pues bueno chicos Eso no Ya tengo el Minecraft Así que en estos días Vamos a probarlo Ya que va a ser La primera vez Que juegue En modo supervivencia Yo hace tiempo Tuve el Minecraft En mi celular Y bueno Ese Minecraft Que tuve Pues jamás Utilice el modo supervivencia Porque creo que si había Era la edición Pocket creo Solo lo hice en modo creativo Para crear cosas Con mis amigos Del colegio O sea Prácticamente Solo lo jugaba En el colegio Y pues Eso no Así chicos Y Por eso ahora No sé que tan bien O que tan mal Mirá En el modo supervivencia Si tienen algunos consejos Chicos Pues me los pueden dejar Yo sé lo básico Nada más O sea Si he visto jugar A otras personas Así que sé lo básico Sé que al principio Tienes que construirte Un hogar Para pasar la noche Al menos Coger madera ¿No? O O cualquier objeto Que te sirva Para Para crear un hogar Chicos Una casa al menos Y también Lo que necesitas Es este Lana Para crear tu cama Y que la noche No se haga tan larga Porque En la noche Los monstruos Pues te eliminan ¿No? Adiós Black Goku Lo eliminamos chicos Con este tremendo combo Pensé que lo iba a esquivar Pero no lo esquivó Menos mal chicos Porque si no Pues quizás Estaríamos perdidos Recibimos a Black Kohan Con un tremendo Kamehameha Aunque Debí cambiar ¿No? Voy a cambiar chicos Ay rayos ¿Cuál era la tecla? Ay ya está Me equivoqué chicos Es que Recién me estoy acostumbrando Nuevamente el teclado Porque yo hace tiempo Jugué con teclado Y la verdad es que Si cansa Pero Ahora me está cansando más No sé por qué Es que en ese tiempo Estaba más acostumbrado A jugarlo con teclado En cambio ahora Pues no Pues no Y de verdad Me he cansado En este poco tiempo Recién hemos comenzado La batalla Hace unos instantes Recién vamos En la segunda batalla Y ya me comenzó A cansar Los dedos Y la muñeca La verdad La verdad es que Pues si cansa Más que un mando Uy cuidado Eso estuvo cerca Demasiado cerca Estuvo Demasiado cerca Ese ataque Vamos a enfrentar Nuestro ki Y vamos con ventaja Chicos Tenemos una barra De vida de ventaja Porque Pues Goku nos ayudó Recibiéndolo Con un tremendo Kamehameha Y nosotros Pues les estamos dando Una palicia Sin igual A los Black Super Saiyan Rosé Nuestras versiones Malignas Con la transformación Del Super Saiyan Rosé Para los que quieren Saber que hizo es Pues en los comentarios En los comentarios Que hablo En la descripción Del video chicos Ahí encuentran Todo Ahí chicos Encuentran todo Si lo quieren jugar En su consola De Playstation 2 Ahí lo encuentran Chicos Ahí encuentran Tutoriales Si lo quieren jugar En su consola De Playstation 3 Ahí encuentran Los tutoriales Si lo Si quieren la partida Completa También en la descripción Chicos Si quieren Este No se Que mas chicos Ah si quieren saber El otro canal En donde subiré Minecraft También en la descripción Aunque en el comentario Fijado quizás También Y pues en realidad Encuentras muchas cosas En el comentario En la descripción Solo tienen que leerla Cuando entras Le das a mas información Creo O a ver mas Lo que te salga Y ahí podrás Este Ver todo chicos Si quieres saber Como se llama el juego También En la descripción Ahí está todo chicos Ahí pueden encontrar Todo Aunque Los que me preguntan Como se llama el juego Pues me parece extraño Porque en el titulo aparece Pero bueno Uy no Uy eso estuvo cerca Como hubiera sido Ese ataque de Black Similar al que hace Goku Ultra Instinto No Para eliminar a Kefla Del torneo de la fuerza Adios Adios Black Gohan Uy si se lo esquiva Estaría perdido Creo No se lo esquivó Perfecto Lo máximo Tremendo Gohan Super Saiyan Blue Era como un Gohan Definitivo Super poderosísimo Vamos a darle Una pequeña lección A Vegeta Ya que A rayos Ya Vamos Vamos a cambiar Lo siento chicos Pero es que Me estoy acostumbrando Al teclado Si quieren saber También como jugar Con teclado En la descripción Chicos Quieren la ISO En la descripción Todo chicos Todo lo encuentran En la descripción Solo Revisenlo Y ahí encontrarán Todo lo que necesitan Es cierto Siempre me preguntan Cosas que Pues Todo lo encuentran En la descripción Chicos Solo lean Donde dice ISO O donde dice Este Pues tutoriales De PC2 PC3 Y la partida Al 100% Pues en realidad Ahí encuentran todo Claro pues chicos Se las dejo fácil Para que puedan disfrutar Este juegazo Y Tener sus propias Batallas de equipo Ya tengo el máximo poder Pero Ah rayos No me dejó utilizarlo Chicos Rayos y centellas Vamos a lanzar El ataque secundario Uy bien Perfecto Pensé que iba a haber Un choque Porque parece que El sujeto Se estaba acercando A nosotros Con gran velocidad Pero Logramos llegar primero Adiós Black Vegeta Super Saiyan Rosé Largo de acá Perseidor No No funcionó chicos No ha funcionado Y pues eso No chicos Cualquier consejo De O cualquier Sugerencia De algún juego Pues me la pueden Dejar saber En los comentarios Para yo revisarla Y poder Este Poder probarlo Porque ahora chicos Como es fin de año Ya tengo más tiempo Mucho más tiempo Y pues este Obviamente también Tengo cosas que hacer Pero obviamente También voy a tener Más tiempo Para probar juegos Y compartir Pues con ustedes ¿No? Obviamente en otro canal Porque si lo hago acá Pues sería muy Desordenado Pero si lo hago Pues en un canal Diferente Pues ahí hay más orden Así que Pues Obviamente en ese canal Es de multijuegos Ya está creado Para Para varios tipos De juegos Y pues Hasta enero Creo que voy a tener Bastante tiempo O febrero Bueno Febrero quizás También Depende chicos Depende Ah rayos Rayos y centellas Seguimos incrementando Esto aquí Vamos por el choque No sé si pueda ganar Pero vamos a intentar Rayos Oh no Este Black Vegeta Está demasiado Guerrero Me está Me está Eliminando Y eso que Al principio Pues quise darle Una ventaja a Vegeta Atacándolo con Gohan Pero igual Me está ganando Vamos a intentar Derrotar a este sujeto Largo de acá Oh no Explota Explota Perfecto Seguimos No Demasiado lejos Chicos Demasiado lejos Ahora sí Seguimos luchando Seguimos peleando Rayos y centellas Chicos Rayos y centellas Y estoy con la mano dolorida De verdad Me está doliendo Bastante la mano No pensé que me chocaría Tanto así Jugarlo Después de tiempo Con teclado Y pues Quizás con el tiempo Pues Nuevamente me acostumbre Pero por ahora Pues Vamos a sufrir un poco Vamos por el ataque secundario Oh no Nuevamente chicos Vamos a intentar Ganar el choque No Rayos Uy no Adiós Vegeta Creo Si no lo esquivamos Adiós Vegeta No Vegeta Rayos Con su transformación Original del Super Saiyan Blue Nos han exterminado Vamos El hijo Es momento de vengar a tu padre Tenemos que vengar a Vegeta Chicos Tenemos que vengar a Vegeta De este sujeto malévolo Y Córtalo en rebanadas Perfecto Bien Vamos a filetearlo Largo de acá No pude completar el combo No sé por qué No sé Es que mi instinto Me dice Realizar choques Cada vez que me hay Persecución Pues mi instinto Me dice Realice el choque Pero Pues al toque Me acuerdo De que no estoy con mando Y Tengo que Abstenerme de eso Pero Uy no le hacemos mucho efecto Con nuestros golpes normales Tienen que ser golpes Super fuertes O Intentarlo varias veces O Miren por ejemplo Acá me da ganas de hacer un choque Aunque no tengo la energía suficiente Mejor me voy Igual no lo ganaría Chicos Como nos han dado cuenta El teclado no me deja Ganar los choques Porque Pues tendría que tener Dedos super veloces Y también Tenía que tener Tendría que tener Gran precisión En el movimiento que hago Tendría que ser En orden El movimiento de las teclas Porque Si no pues Igual no reaccionaría No es apretar por apretar Chicos Ya saben chicos Todo lo que necesitan En la descripción Hasta como jugar con teclado Y para los que me pedían Pues El juego para La consola de playstation 3 La versión original Pero en En latino Pues también Ahí está En En el Canal de tutoriales Chicos No Tremendo ataque Por favor esquívalo Rayos Oh no Me está bajando bastante vida Y yo todavía no lo logro eliminar Chicos Vamos con todo Vamos con todo Trunks Ya Esa ahora nunca chicos Esa ahora nunca Rayos ¿Qué pasó? Lo bloqueó Uy Que miedo No Por favor esquívalo Rayos Oh no Tengo dos barras de vida Chicos Tengo dos barras de vida Vamos a cambiar Ya que Goku hizo su trabajo Goku elimina a este sujeto De una vez por todas Oh no Oh oh Creo que va a ser sacrificado Goku No puede ser chicos No puede ser esto posible Me la está poniendo difícil Justo al último momento ¿Qué pasa? Resiste Ya se están acostumbrados A mis movimientos seguro Como es en la computadora Pues El personaje O los personajes La CPU Todavía no está acostumbrada A nuestros movimientos Es como si recién Los estuviera memorizando Y por eso pues No puede leer nuestros movimientos Oh oh ¿Habrá choque O me caerá primero El resplendor final? A ver Si hay choque Estoy perdido Y si me cae primero El ataque También estoy perdido Chicos No sé Como Ah rayos Rayos y centellas Chicos Goku Hiciste un buen trabajo Estamos agradecidos Vamos Venga la muerte De tu padre Gohan Enfádate Gohan Enfádate Bien chicos Adiós Vegeta Despídete de este mundo Este mapa Es súper épico Jamás lo había visto No lo había jugado antes Pero se ve bastante épico Creo que es Este Si lo he visto Pero O sea Nunca entré a este mapa Nunca lo probamos Y bueno Ah rayos Un ataque directo Estuve pensando Hacer un directo Chicos Desde hace días Pero no he podido Porque el internet Siempre Este Estaba Con un fallo Hay una página Donde te dice Si el internet Está fallando Así que pues Puedo darme cuenta Que La velocidad baja Y sube Y pues Si pasa eso Al momento del directo Pues Van a haber varios cortes Y sería súper incómodo Tanto como Para ustedes Como para mi Ya que no podría Realizar bien La batalla de equipos Y pues también Estaba pensando En realizar Este El minecraft El modo supervivencia Con ustedes Pero este Por esa razón Pues no lo pude hacer Además creo que mejor Este lo hago yo primero ¿No? Creo que ya lo dije No No sé Es que antes de comenzar Este video Pues estaba Queriendo decirles eso Y pues no sé La verdad es que Si es que se los habré Dicho ¿No? Ouch Tremendo ataque Chicos Tremendo ataque Rayos Rayos Tremendo ataque Vamos Gohan Levántate Has podido derrotar A A ti mismo En La versión Super Saiyan Rosé Así que Tienes que resistir Esta batalla Quiero bajarle al menos Un poco Para que cuando venga Trunks Pues este Este algo Más sencillo De derrotar Porque nuestro Trunks Pues está también débil Y tenemos al último personaje Que tiene 10 barras de vida Chicos Y de repente Es super poderosísimo Así que La verdad es que No sé si voy a poder Derrotarlo Pero Vamos a intentarlo A ver Largo de acá A ver Un super combo chicos Un super combo Tremendo No le bajamos mucho Pero Igual seguimos luchando Seguimos Peleando Como les dije Tenemos que tener Nuestra energía Al máximo nivel Para recién luchar Al mismo nivel O lanzarle super golpes A ver Vamos con este ataque Definitivo A ver Ojalá que lo reciba Bien Un ataque directo chicos Perfecto Lo máximo Vamos Trunks Es tu turno para luchar Bien Ahora sí Tenemos dos barras de vida Por eso quería ayudarlo Con Gohan Dos barras de vida Contra tres Creo que igual Va a ser sacrificado Este Trunks Debería ayudarlo Un poco más Pero pues Este será el nivel De dificultad chicos Este será nuestro nivel De dificultad Ojalá que no me transforme Porque si no Este perdería El personaje Ya que Si transformo A uno de ellos Pues automáticamente Queda descalificado Porque No sé si les comenté Anteriormente De que Creo que si no Que Si pues Este Los transformo Ya no continuaría La batalla Porque no sería justo Y aparte de eso Pues acá se puede transformar Porque Nunca funciona Para nosotros mismos Creo que solo funciona Para la computadora La opción De desactivar Transformaciones Vamos Con Broly Si lo tengo Asegurado Creo Vamos Broly Vamos Castígalo Castígalo Tremendo Broly Bueno con Broly Al menos tengo Una pequeña oportunidad Largo de acá Vamos Vamos Rayos Resiste Broly Bueno igual Nos van a dar Una paliza Pero Al menos Broly Es más resistente Vamos a darle Batalla Nuestro Broly Era el que tenía Siete barras de vida Pero igual Trunks Y los demás Han tenido Ocho barras de vida A excepción Del último personaje Que ese personaje Si tiene Diez barras de vida Tremendo Se ve épico Con el Kaioken Aumentado No se cuantas veces Será diez Será veinte Será cincuenta Pero Hasta el cabello Se le puso Súper épico Parecía El cabello De Goku En el Budokai Tenkaichi 4 Algo así se le pone Cuando hace el Kaioken Resiste 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 Rayos Regresamos por venganza Pero Este personaje Es demasiado poderoso Rayos No pude completar El combo No se como Completar ese combo Que raro Pensé que era igual A los demás A ver Kaioken aumentado Pongámosles Este Veinte veces Oye Se ve épico Con este Kaioken Se ve épico Con el Kaioken Y si se dieron cuenta Pues tiene el ultra ego También Este Este personaje Broly Tiene el ultra ego O sea Hay la posibilidad De transformarlo Pero Esperemos a que no lo haga Porque si lo hago Pues estaría perdido Lo descalifico Automáticamente Porque Supuestamente No se debe transformar En esta batalla Así que Pues no lo vamos a transformar Igual Aunque las Opciones estén Desactivadas de transformación Para nosotros No sirve Solo sirve Para nuestros rivales Pero igual Rayos Vamos vamos Pulverízalo Una vez por todas Ataque secundario Chicos Vamos a ver Como lo castiga Broly Oye Tremendo Tremendo Es Broly Demasiado Guerrero Uy ya Chicos Uy ya Perfecto No Me equivoqué Quería cambiar Rayos No Descalificado Chicos Descalificado Creo que Gohan Es el único personaje Que me queda Si Gohan pierde Estamos perdidos Chicos Estamos perdidos Porque el otro personaje Ya no Ya no va a luchar Vamos Gohan Es tu turno Para exterminarlo Una vez por todas Enfádate Gohan Por favor Demuestra tu supremacía Gohan Es ahora o nunca Chicos Es ahora o nunca Por favor Necesito su energía Necesito que le envíen Energía a Gohan Porque Es el único personaje Que me queda Broly ya no cuenta Porque Ha sido transformado Así que Todas las energías Para Gohan Ah rayos Bien Perfecto Lo esquivamos Porque si no Pues estaríamos ya En desventaja Vamos Incrementamos nuestro ki Al máximo nivel Vamos por favor Gohan Tienes que demostrar Que eres el más fuerte Del universo 7 Ya Listo A ver ¿Dónde está? Ah ya lo vi Ya lo vi chicos Vamos Bien Perfecto chicos Perfecto Lo máximo Gohan A disfrutar Este ataque definitivo Adiós Tremendo Lo máximo Wow Que épico Sigue siendo el mismo tonto De siempre Sueles hablar demasiado Claro Lo logramos chicos Logramos ganar Con el teclado Usando tan solo el teclado No he usado mando Igual mi mando Pues no No es compatible Con mi computadora Porque también Quise este Intentarlo con mando Pero no se puede Solo pues el teclado Creo que es un mando especial Que tengo que comprar Para la computadora Porque Con el mando de la consola Pues no No funciona Así que chicos Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su manito arriba Y comentar Que les pareció el video Aparte de pues Algunas recomendaciones Para el próximo video Del canal secundario Igual les muestro Pues Todo está bien Super doso Muy fuerte Y las transformaciones Están activadas Ahora si Chau chau ¡Gracias!